Otra vez por arriba quiere el empate River Viene el centro, también está Mercado La buscaba Mercado que no podía Aquí intenta ahora Mora Volvía Romero, la sacaba como podía el jugador Cabral Pégale Sánchez, pégale Sánchez Qué bien que le hacía para Teo Este le pega y es Mercado ¡Gooooool! 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 ¡De River, sí, de River! Apareció Gabriel